Las líneas COVID-19 de orientación a la comunidad están colapsadas. Tengo un colapso en las líneas telefónicas. Les quiero decir que ayer atendimos 8 mil llamadas y dejamos de atender 16 mil. Eso les ha generado una insatisfacción absoluta. Para decidir si es pertinente utilizar las líneas COVID-19, se debe tener en cuenta puntos básicos de consulta. O usted acaba de llegar del extranjero y tiene síntomas, o usted vive con el que tiene síntomas y que ya es sospechoso de COVID y tiene síntomas, o cuando es profesional de la salud o cuando tiene relación directa con ellos. Ya empezamos a preocuparnos por nuestros profesionales de la salud. Los tenemos que cuidar porque los necesitamos sanos. Pero entre otros malestares, ¿cuáles no son motivos de consulta? El tener dolor de garganta por cuatro días no es síntoma de COVID. El tener gripe en ese instante sin haber tenido un contacto con una persona 145 en Colombia que tienen COVID, no tienen COVID. La Secretaría de Salud Departamental hizo un llamado a conservar la calma para no colapsar las líneas COVID-19 de orientación a la comunidad.